me gusta cerrar las puertas de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un tío veo que hay una especie de como está muerta como te sientes mejor de no haber hablado con ella sí que se habría sido jodido hacer que hablara viajó cientos de kilómetros para torturarle me da igual que ella no diera los golpes el otro día que nos refugía más de la codificación adentrémonos en el centro podemos encontrar un edificio seguro vale estoy mirando a la izquierda vamos a correr un poco, corre, 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 corre yo no veo un epíciele como el otro día, que el otro día es verdad que se veía fatal como el culo, yo estaba preocupado digo yo a veces que era tan chiquita como la señorita, la señorita no entran por la ventana creo que aquí volvemos, ¿no? tendremos que salir por aquí ay Dios mío, que baja ¿dónde está? vamos a salir de aquí hola gata por aquí Eli por aquí, un momento, que muy bien pero yo creo que lo hagan bajo con la cara ay, muy malo ¿dónde están? vamos a ver a la cara, esa está por ahí, ¿no? a ver si los localizamos y nos los cargamos a todos vale, hay uno hay otro tengo botella, tengo un labrilla ve, yo te cubro cogellote mira mira por favor, maldita sea creo que he visto algo por aquí no se muevan a mi no se muevan no se muevan no se muevan no se muevan con la i pero no se como curar me cago la leche madre mía no se muevan no se muevan no se muevan hay alguien en pie yo creo que esto es más fácil no, creo que no esto es más fácil oigo más por aquí venga hay fábrica y cierre esta es una cantidad que retrae vale no se muevan no se muevan no se muevan es que hay más gente ahí abajo hay uno no se muevan pero es más sencillo aquí la inteligencia artificial es un poco más regulera será porque estamos al principio del juego porque esa es nuestra nuestra novieta mira, está la novieta fea esta pregunta ha bajado vamos a intentar recuperar armas ya me estoy recuperando yo en la otra partida no en la otra partida lo que esto tiene la vamos a cambiar este es el martillo pero habría que trabajarlo un poco a la que hay por aquí eso que es un cuchillo un cuchillo malo yo creo que ya se ha secucinado el problema que tenía antes lo que había dicho más o menos lo que se ve perfecto pero los colores aquí son como más como más como más niña la parte de eso a ver si 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 Vale, ¿y por dónde es, no, ok? Aquí los combates me están disfrutando más sencillo. ¿Será porque todavía no podemos parar? Vale, como un poco a largo. Bien, en esta versión no hay, en esta segunda parte hay que recuperar la... A ver, vamos a ver cada cosa. Vale. ¿Vale? 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 Ojalá haya un camino. Creí que nos tenían los de... Ya se ha arreglado, ya se ha arreglado. ¿Vale? 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 ¡Máscaras! Registras toda la entación. Buen hostia puta. Se ve bien, se ve bien No es que sea la mejor del mundo Pero iba bien Por ejemplo, no se ve la durilla Y se ve la durilla ¡Qué hago ahora! ¡Algo nos ha revolucionado! ¡Platano ya! ¡Gracias! ¡Aarón! ¡Aarón! ¡¿Cóste opción están aquí?! ¡¿Cómo te salen? ¡Para mí! ¡Aarón! 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 ¡También hay intrusas aquí! Esos dos combates son mucho más sencillos. Muchísimos más sencillos. Vale, me voy a curar. Ya, es que no sé curarme, no sé, no tengo ni idea de curarme. Es alrededor, ¿no? Vale, alrededor, alrededor. Voy a intentar fabricar esto, ¿no? Pues ya está. Nos tenemos que ir con cuidadito. Venga, vamos a explorar bien. Por los lobos esos, son un moscapete. Qué pena de chover. Que podrían haber... He hecho alguna clase. Molona. Porque yo pensaba que la segunda parte iba a ir de... De ir a buscar a Ellie. Para encontrar la cura. Y que van a escapar o tal. Pues está muy bien eso. Con toda la ideología del género que me han querido. Me han enseñado igual. Pero esto de que... Le dé igual la cura de la humanidad. Realmente esto va de... Del rollo... Que te lo partimos hasta rato. Bueno, yo creo que está capturando bien esto, de su hora, eh. Incluso, las esponillas. No va todo lo fluido que debería. Pero, hombre. Ya no pincera con nosotros. Lo del otro día es que no se... Ah, me di cuenta. Porque estuve revisando vídeos antiguos. Vídeos de otras capítulos de este juego. Y... Se ve muy mal. Lo que pasa es que el problema de esto... Son las retransmisiones. Que como vaya un poquito más en la red. No se ve bien. Pero bueno. El 80 va a venir. A ver. A ver. Está un palaco. Si consigo clavar, podría luego fabricar... Muy bueno. Me voy a quedar con el machete que tengo. A ver. Vamos a ver. A ver si puedo fabricar... No. Vamos a recoger munición como locos. Si no hemos cargado aquí. Este juego es más de gatillo fácil. El primero. El primero. El primero te obligaba. Como hemos visto en Turrican. Turrican, el diseño de niveles te obliga... A... A elegir una forma de... Jugar. O de... Enfrentar la situación. No. No. Pero aquí no. Aquí. Yo a deshuellos. Ojo. No. 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 No, no, no. 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 Venga. Oh... aquí pero son muy pocos en el nivel que se puede hacer y 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 como la alcanzamos tiene que haber forma de llegar como se lanza servirá pero tendremos que llegar a la escalera voy a hacer eso voy a fabricar algo que bien que te avise un banco de trabajo vamos a ver que he probado mejoras nada, ¿no? porque a ver la se ha mirado este le falta capacidad a ver, mejora cadencia de disparos ¿cuánto es? estabilidad retroceso lo tengo, lo tengo, lo tengo todo esto y necesito 50 vale, a ver copia de bombeo ahora la mejora que la pongo en esto el juego estabilidad solamente hay cadencia de fuego ¿qué es lo que tengo? solamente tengo una mejora vale, pues la pongo vamos a ver mejora la escopeta ya todo me ha abierto la cadencia de fuego y la electricidad de donde la coge la ciudad es que no hay nada por aquí no hay nada, ¿no? hay más piezas pero esto no pasa más nada ahora no pasa nada maravilla de puertas ya hay que alcanzar la escalera ¿qué es lo que digo yo? no no a ver mejor que me tengo que bajar y subir, ¿no? vale, vale era balanceándose vale no, 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 sube, sube, sube ¿cómo es balanceo? no puedo balancear mantén R1 y L para ahora vale R1 20, ¿no? ah, vale vamos para allá que me he balanceado ahí está vale, sí, L venga, ahora la otra a ver lo que tarda ahora tú no vienes a hacer súbete para arriba madre mía la derrota que me tiró Lely no llega la escalera está rota la escalera está rota mierda ¿pero qué? por aquí hay algo, ¿no? la escalera está rota hay la puerta ahí mire la escalera está con la puerta ¿Qué porquería aquí? A ver ¿Qué podemos construir con esto? A ver No puedo Vámonos Vale, eso está roto ¿El qué? ¿Qué quieres que mire? ¿Travieta? ¿Dónde está? A ver ¿Qué dice? ¡Oh, gracioso! ¡Ah, vale! ¡Hola! Buena idea Vale Novieta fea Muy bien, novieta fea ¡Sosotros asmallantes! ¡Hay que irse! ¡Dal cuidado! ¡Alma! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Teloyd, no! ¡Date, pedo! Después nos vamos acá a ese burbuco. Acá que tengo de pictoriqui, lo puedo coger. Se ve que se va a romper esto. Ah, por aquí va hasta arriba. Pues no se ha roto. No se va a romper. Y caeremos encima del monstruo. Las infectadas no pueden ver Turington. Hombre, juegan información importante. Ahora. A ver si nos podemos cargar o no. Pero me lo tengo cargado. O sea, a mi lintina no la vi. La vi, sí. Y el otro. O sea, el otro está bien. El otro es más fácil de matar. Joder, ayúdame. A ver, ¿dónde se ha pirado? Perdón, se ha dado la vuelta. Tengo una trampa por ahí. ¡Tengo otra vez! ¡Muja, acol! ¡Diante! Nuestra primera muerte Lo planteo todo muy mal Ay Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver por fin No sé si me los puedo cargar O sea, el silenciador no es buena idea Es que yo creo que me ha visto Vale, esas no entran Y este creo que se ha sumado un poco Yo creo que por detrás sí podemos matarlos, ¿no? A ver Entranad 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 Ya está, ¿se lo había visto? Está volviendo preocupada Ah, Serena Me liaron Que les jodan a esos capullos Pero que poquitos, ¿no? ¿Te han dado? No, estoy limpia Tambaleantes ¿No van a tratar el diario? ¿Así los llamaban? Sí ¿De dónde salen los tambaleantes? Tambaleantes No lo sé Pero da mucho asco Tambaleantes Pero en el primer No salía esto, ¿no? No, pero no No salía Yo creo que no Que no salía Yo creo que no salía Los tambaleantes En la primera parte Se lo han inventado Inventor Bueno Sigamos pues Sigamos pues Vamos a investigar un poquito por aquí Que yo creo que a lo mejor Los combates Al principio Son más sencillos ¿No? Para que nos vayamos acostumbrando A algo No sé De momento Me están resultando Simple Me han matado Tampoco puedo chulear Mucho En las nueve horas Que llevamos a jugar No me están pareciendo Los combates Muy complicados Lo veo sin plan Hagamos de piel Y que esto Lo han comido Para nosotros Para nosotros Perdón Esto Lo han comido Para nosotros Para No puedo hacer Nada No puedo Lo tengo Todo al máximo Y de pastillica A ver 100% De velocidad ¿Cuánto han? Pero ¿Cuántas pastillas Estas? Que no he comprado Nada ¿No? Y que para llegar Ahí Tengo que comprar Un montón De cosas La privida Es gratis Pero No te la cobran Pero no hay Cuidado Con eso Bien Es Cuidado Lo he pensado Bueno Esto ha pasado Menos más que Llegar la máscara No, no, no Todavía No abrimos Pero Pero Qué sencillito Un puesto Este Primero Toma Lo mejor Simplemente Para mostrarnos Mira Esas quemaduras De ácido No Gracias No Gracias A ver Muy bien Muy bien Se abre Se abre Casi Está Vale Qué ruido Ellos van ahí A lo suyo Lo veo bien Parece despejado Hasta donde veo Bien No, por la mano No vale antes Como si los otros No fueran suficientes Así es Así es la naturaleza Pues la naturaleza Es imbécil Vaya por diario También van contra Patriarcado Patriarcado Y la naturaleza Alí A ver Aquí queda ¿Y algo? Bueno Se lo he enfrentado No pueden ver No pueden ver La primera parte Sí Vaya la Ni Tampoco Vamos A ver Ya Voy abajo Espera 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 No 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 Terminado De Rejito No Vale Para Entrar Igual Vale Puedo Fabricar Cosa No Puedo No Puedo No Puedo Puedo No 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 Está Está Colacionable Doctora Daniela Star A ver Doctora seguro hombre que bien no viene eso que bien no viene eso estúpido mierda va con combinación traigo busca para ver ahí eh espérate hay algo ahí eh no se parece a la mujer de la pintada de los scar si por qué crees que los llaman Scars después de la mierda de hoy creo que no quiero saberlo espérate hay que investigar más por aquí a ver a ver a ver has olvidado de la combinación otra vez pillen un refresco y te lo digo V pues más adelante estará a ver a ver a ver si llamamos a Frick Group o sea una máquina de hacer Frick Group o algo en V algo de V algo de V a ver a ver a ver vale a ver combinación cientos cientos quinientos o sea que nos faltan dos ciento cincuenta y dos vale va a estar de pista si no puedo resolverlo no estoy con el hombre adecuado muy bien a ver ciento cincuenta y dos de momento ciento cincuenta y dos no nos faltan dos ciento cincuenta y dos cual será la ventana no estoy con el hombre adecuado venga ciento cincuenta y dos a que se refiría cincuenta y dos y por aquí hay algo de cincuenta y dos venga venga hostia que maco me lo pargo nada aquí no hay información cera cuestión no hacer ruido nada A ver, 152, no sabe, no tiene ningún significado 152, no sé yo si aquí pone algo, a ver, nada, si no lo averiguas, no estoy con la nombra adecuada, a ver si algo que esta gente piense el café, con un número ahí, 56 pone, no, 76, ah, no, que le tiene un número adecuado, hay algo aquí de caballero, me supone que es algo solamente de hambre, bueno, vamos a ponerlo, a ver si, vamos a ver, hay algo puesto, sería 100, 50, no, 40 de la casa, si, como lo has hecho, magia, eres la mejor, bueno, que pasa, que la vamos a estar tira, como no encontramos pieza o artílica, y aquí ya, ya tengo lleno de escopetón, tengo lleno de escopetón, pero puedo ya llevar las balas, vale, a ver si podemos fabricar, esto tampoco, esto tampoco, estamos los mejores, vámonos, así, no, 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 no. Tiene que haber otra manera. Me gusta tu optimismo. Ah, va. Por aquí, algún respiradero, un clásico respiradero abierto. Parda de mucha ayuda, ¿eh? Porque si pedí a su vaina, tía, deberían de poder investigar mejor. De una mejor olfato. Eli, aquí hay un camino. Ah, me las matas. No, perdona. Disculpa. De la razón. De la buena gente. Eso me decía el amigo. No, no, no. Mierda. ¿Cuántos hay? Dambaleantes. Dambaleantes. Estos no tienen costado. No sé qué me está. Vengo lejos. A ver si puedo. Se han muerto. Tengo la otra, ¿no? Hombre, he embrazao. No sé qué me está. Bien. ¡Aaah! 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 ¡C authentica! ¿Dónde estás? Solo me he quedado en paz. No veo a nadie más cerca, ¿no? Se debe guiar. No me entero yo con tantas luces. Ahora que va a descargar. ¿Y este tío? ¿Me ve? No me entero. ¡No me entero! 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 ha sido sencillo estoy lista para salir de aquí y yo ya está en punto de morir y así es sencillo, pero voy a hacer nada, voy a hacer un botín bueno, venga, vamos a ver, sí, voy a hacer otra, pero es lo peor venga, a ver si a ver, puedo fabricar pues vale, vamos con la si nos recuperamos un poquito, así que los combates no son nada complicados aunque te tricharas, vas que chuta pues lo ganas hasta ahora, a lo mejor verlo seguro que caigan un subido estamos jugando de dificultad normal y la dificultad fácil ya se ha ido por ahí, no he investigado ni nada, no ha buscado munición ni nada no me ayuda nada la dina la dina no me ayuda nada como decía Carl Sagan, tanto espacio se ha aprovechado han hecho esto tan bonito bueno, por favor eh, yo quito a ver, ¿y aquí qué hay? qué cosa munición, 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 enhorabuena a ver venga, vámonos de aquí vámonos con nuestra novieta novieta venga venga, se ha más avanzado porque estas son las doce y media regal de mi entierna hoy hemos jugado menos, pero ha sido por culpa de la playstation esa es muy pesona esa es muy pesona ahí abajo hay cosas vale, va a ser más avanzado porque aquí aquí hay que ejercer vale, no vale intentad entrar por ahí a ver si me he dejado algo vámonos un segundo listo si, si alguien quiere escapar se muere, a ver, vamos a dejar aquí ok, conseguimos un poquito cuánto llevo una hora 11 esperad, una hora 11 minutos vamos a seguir un poquito más para investigar por aquí entiendo que los aceleros están un poco más vacíos que en los primeros pasos aparte había mucho más mimos por contar historias que coño ha pasado aquí una especie de incidente gracias Sherlock pero para que no se vio al vagón parece que está un poco más tarde que hay partes de este juego que me recuerdan mucho a Zalow a Zalow 3 bueno aparte esta vez metro este vale, huele muchísimo no 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 hasta cuando siguieron tras el brote veo luz ahí arriba subamos ¿Dina? ya voy acá acá es a Kurt aunque como me gusta si Kurt es una nariz enorme pero un culito venga, no, no parece hay algo por aquí bueno bueno que Ailey tenga novia me ayude a mi a identificarme muy bien aunque ha elegido a la peado creo que ha elegido a otra no 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 eso que nos acercamos a la luz seguramente será un dibujo o algo una marquita vamos a ver si a lo mejor Oye, vamos, te ayudo a subir, sí. ¿Y ahora qué? ¿Para tirar aquello? ¿Qué pasa? ¿Qué casualidad, eh? Venga, venga, sigamos. A ver si estamos. Hombre, que viene, viene. Yo voy con la luz, le intenta apagar, porque yo iría así, si me están persiguiendo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suéltame! 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 ¡Párale bien! ¡Eli! ¡Tu máscara! ¡Ten! ¡La compartiremos! ¡No, no, no! ¡No te la quites! ¡Dina! ¡Detente! ¡Para! ¡No! ¡Eli, no! ¡Quieta! ¡No me infectaré! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo! ¡Ves! ¡No estoy tosiendo! ¡Ves! ¡Joder! ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, joder! ¡Ya! ¡No! ¡Corre, Dina! ¡Dani! ¡Estoy aquí! ¡No bajes el ritmo! ¡No! ¡No bajes! ¡Nicca! ¡Nicca! ¡Mierda! ¡Nicca! ¡No cuidas! ¡Vamos! ¡Lina! ¡Levanta! Oye... ¿Y si descansamos en ese teatro? ¡Ah! Eso suena de puta madre. ¿Qué teatro? Pues un cine, ¿no? Claro, que allí le llaman un teatro. A los cines. Falta poco. ¡Vola, bola, bola! ¿Para qué? A ver... Estas... ¡Vamos! Poco a una defensa. ¡Despejado! ¡Vamos! ¿Qué le ha pasado, Ed? A ver si la han mordido. ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Vaya, que vaya... Vaya delito. Eli, te he visto respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Vale, ¿eres inmune? Venga, ya. Me mordieron ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada. ¿Entonces la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno... ¿Y ahora tú? No puedo... Infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Venga, ya di algo. Eli... Creo que estoy embarazada. Me quedé un bicho. ¿Qué? Tranquila, no es tuyo. Hombre... Hormes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Necesito descansar un momento. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso ahora unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo... pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? Qué dura, ¿eh? Qué bárbaro. Voy a... comprobar que esté todo despejado. Tú descansa. No. 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 Vale, por lo pecado lo vamos a dejar aquí. Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien, trae una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letero. Soy tortillera, soy bollera. ¡Habamos un trío! ¡Claro! Muy bien. No chega.